La Biblia de Medellín 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 Es un país reflexivo, ¿no? Cuando yo viajo por América Latina y veo la infusión, la alegría, las fiestas, las cosas de los otros países, esto se da en Brasil por rato, hay una alegría natural de la gente, eso es verdad, pero no creo que Brasil sea un país de fiesta continua y permanente, la gente es nostálgica, es un poco de saudade, de nostalgia. La palabra saudade siempre nos lleva a la nostalgia y a ese pesar, pero también a mucha alegría, ¿cierto? Una palabra muy linda. Le pregunto algo, ¿cómo hace usted para ser director de una gran biblioteca? Mira, yo acabo de dejar la Biblioteca Nacional de Brasilia, pero más de 60 años de mi vida he sido dedicada a la biblioteca. Primero como lector, después como bibliotecólogo y ahora como consultor y asesor del desarrollo de proyectos bibliotecas lógicos en Brasil y en muchos países del mundo. Biblioteca es efectivamente mi escenario de trabajo, mi relación con el mundo. Cuando hablaba de bibliotecas híbridas, que va a ser parte de la conferencia... No esta de aquí, lo hice ayer. Bueno, sobre qué es... háblanos un poquito sobre eso. No, la biblioteca híbridas es un concepto transitorio, de la biblioteca convencional, que está centrada en colecciones para una biblioteca que va a los digitales, a la ubicuidad de la transferencia del conocimiento. Estamos justo en el medio camino. Una biblioteca que en parte sigue siendo una biblioteca de colecciones físicas, en que ahora incorpora nuevos medios de comunicación, sobre todo digitales con el mundo. Es una cuestión de transitoriedad, de modelo de organización de biblioteca. Y cuando hablamos de poesía virtual, ¿a qué se refiere? Me refiero a una poesía que no es tan discursiva y no está... no es una poesía gramatical, es una poesía que se basa fundamentalmente en las imágenes, en un constructo más concreto de la poesía. Que está en el origen de la propia poesía. La poesía no tiene que ser necesariamente gramatical o discursiva. Porque la poesía se presenta de distintas maneras, no apenas a través de un texto tradicional. Maestro Antonio Miranda, ¿más poeta o más bibliotecario? Bueno, mira, yo era más bibliotecario por obligación, por trabajo. Ahora, que estoy jubilado, yo quiero estar integralmente en el poeta. ¿Qué poetas brasileños admiras? Mira, aún no has nombrado tu fe irregulado. Benito de Morales, con su sencillez, pero su genialidad a la vez. Me gusta un Ledo Ivo, que es un poeta extraordinario, ¿no? Hay un Manuel de Barros, que es el hombre del Pantanal, un poeta de la ecología, de la costa para... En fin, hay una constelación de poetas muy grande en Madrid, y estaría siendo injusto con muchos, de no nombrados. ¿Ha leído Marina Colasantio, no? Seguro, es mi amiga. Y es casado con un gran poeta, que es Afonso Romano de Santana. Que es un poeta épico a su manera. Es un poeta de las reacciones contra la dictadura, de la lucha por los derechos humanos. ¿A ustedes tocaron las dictaduras fuertes de Brasil hace unos 20 años? En ese momento, ¿qué hacía usted? ¿Era de la biblioteca? Yo me fui. Yo me autoexilié en Venezuela. ¿En Venezuela? Seguro. Y de ahí me pasé a otros países, me encuentro rico, en varios países. Y regresé a Brasil a mitad de la dictadura, que ya estaba en un proceso de decantación y de redemocratización. En Brasil las cosas no pasan por revolución, pasan por acomodación y por negociación. ¿Se acuerda del presidente brasilero que casi no se muere, que duró mucho tiempo en estado de coma? Ajá. ¿Qué pasó en Brasil en ese momento? Bueno, mira, esto fue una conmoción nacional, Tancredo Neves. Este hombre representaba un retorno a la democracia en el país, pero vingó. Y sus ideas siguen de pie y la gente sigue. Hay un cantante brasileño que queremos mucho, que es Roberto Carlos. Sí. Lo adoramos. Háblenos de él, porque él también es un poeta. Bueno, es un poeta anual. Es un poeta anual, que se presenta apenas a finales de año, pero está en el imaginario brasileño como está en el imaginario de la gente de Latinoamérica. Maestro, bienvenido a Medellín. Muchas gracias, volveré siempre.